Compañeros de partido y de lucha política, la precandidata por fuerza y corazón por Jalisco, Laura Aro, recordó al ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz a tres años de su muerte y llamó a la justicia para el esclarecimiento de este caso. Como nunca antes y como siempre se extraña a Aristóteles Sandoval, se extraña al amigo, se extraña al gobernante y se extraña al priista que siempre puso muy en alto no solamente el nombre de nuestro estado sino también de nuestro partido que siempre fue un hombre generoso y que por supuesto el llamado permanente de justicia, de esclarecimiento sigue en pie y sigue siendo una constante y una latente y que hoy estamos aquí acompañando a sus seres queridos, acompañando a su familia y que la memoria de Aristóteles Sandoval debe de respetarse y que su legado, su legado que sin duda es lo más importante. El también precandidato al gobierno estatal Pablo Lemus Navarro afirmó que su presencia a la misa, donde recordó la memoria del ex mandatario a tres años de su muerte, se debió a su agradecimiento con Jorge Aristóteles Sandoval. Yo estoy aquí porque Aristóteles como gobernador y como persona se portó siempre increíblemente bien conmigo, tanto él como Lore, repito, como gobernador y como persona fueron cercanos, fueron de gran apoyo e impulso y aunque han pasado tres años, yo estoy aquí para dar las gracias, darle las gracias a Aristóteles. Al cuestionarle si existe justicia en el caso, señaló que de llegar a la gubernatura realizaría una investigación. No lo sé, en un año que sea gobernador les digo ya que tenga acceso a las carpetas. Yo necesitaría tener más información de lo que hay en el fondo de este asunto para emitir una opinión con respecto a eso, pero evidentemente pues no la tengo en estos momentos y es muy difícil para mí fijar un criterio. Pero les prometo que siendo gobernador vamos a echarle una investigación al caso. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.